En el consejo de hoy quiero compartir que también hemos adoptado un nuevo acuerdo en relación con los aforos para los eventos deportivos, especialmente la Liga de Fútbol Profesional y también la ACB. Tiene que ver con el acuerdo adoptado hace unas semanas. Mantenemos los mismos términos del acuerdo y modificamos lo que se refiere a la ampliación de aforos. Así pasamos del 40% de aforos en exteriores a un 60% de aforos. Es hasta un máximo. Por tanto, las comunidades autónomas pueden, si así lo deciden, en función de su propia situación o de las circunstancias que acontecen en su territorio, poner un aforo inferior como máximo, 60% en exterior y como máximo un 40% en interior. Y además va a tener una vigencia durante todo el mes de septiembre. Por tanto, vamos a tener estos aforos máximos permitidos para eventos deportivos durante todo el mes de septiembre.